Bien, chiste, esto les damos la más cordial bienvenida a estas sesiones y conversatorios que estamos llevando a cabo en Hugo. Le agradezco mucho la oportunidad a mi socio, cómplice, amigo y compañero de batallas, Carlos Castañeda, por la oportunidad de compartir estos espacios y de poder conversar. Y le damos una bienvenida con mucho cariño y mucho agradecimiento a Luis Pablo Castillo por la oportunidad de conversar con él el día de hoy. Muy buenas tardes, Luis Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás, señor? Bien, bien, aquí nada más, nada más es Pablo, pero está bien. Ah, te rebauticé. Sí. Pablo, es que es Pablo Luis, disculpe usted, señor. No, no importa, no importa. No, lo curioso es que Luis es su apellido. Es Pablo Luis Castillo. Así es. Eso es lo que estaba yo explicando a nuestra audiencia. Exactamente, sí. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por acompañarnos, señor. De nada, aquí estamos. Pablo, platícanos un poquito rápidamente para que nuestra audiencia, en el título que es un título muy sexy, ¿no? Virus y todo ese tipo de temas que no te dejan dormir por las noches. ¿Eres biólogo? ¿Eres tecnófilo? ¿Qué no eres, señor Pablo? Platícanos. Híjole, bueno, yo soy biólogo de la UNAM, soy maestro de ciencias a nivel primaria, secundaria, preparatoria, lo que sea. Soy maestro certificado por Google, además. Soy, bueno, muchas cosas. Fotógrafo de hobby, paseador de gatos y no sé cuántas cosas. Pero básicamente, sí. No digo que, además, Pablo es un buen amigo de hace muchos años, tantos que no quisiera recordar, pero muchos, muchos. No, 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 no. Mira, si quisiéramos tratar de averiguar cuántos necesitamos una calculadora. No, no, no. Claro, claro. No, bueno, Pablo sí es joven. Uno ya no es un buen amigo, ¿no? Sí, pues básicamente me he dedicado muchísimos años a enseñar y a explicar cosas. Ok, pero es que hay un placer muy particular en esto que tú estás describiendo, el placer de transmitir conocimiento correctamente, de que te entiendan o que entiendan un tema en particular. Y estos temas, el que nos trae el día de hoy para tener el lujo de conversar contigo, y a lo largo de las primeras semanas que hemos, que vivimos en la situación de pandemia provocada por la COVID-19, pues las conversaciones familiares, la aventada de botella iba precedida de justamente una discusión entre si es un virus, una bacteria, qué hace, qué cada, está vivo, no está vivo, se mueve. Entonces, qué gusto poder platicar contigo y sabiendo que te gusta explicar las cosas como te gusta explicarlas, qué gusto poder platicar con toda nuestra audiencia estos temas que además nos hicieron el favor de compartirnos algunas dudas en la convocatoria que hicimos y que los invitamos, además las invitamos nuevamente a que si tienen dudas respecto al tema que vamos a platicar, virus, bacterias, qué son, qué no son, qué hacen, qué no hacen, compártanlas con nosotros, por favor. Yo creo que sí empezar por el principio, una, qué es un virus y porque en ese ambiente de los tecnofilos, pues conocemos el virus informático, pero ¿por qué le decimos virus informático? Incluso, obviamente viene del virus biológico, pero bueno, dejemos a Pablo que empiece, porque si no, nosotros no acabamos. Un virus básicamente es una partícula de ADN cubierta por una serie de proteínas que tiene una característica muy específica y su característica es que es infecciosa. No podemos entender un virus sin entender la infección. ¿Por qué? Porque esa es la manera del virus de reproducirse. Yo siempre les digo a mis sobrinos y demás que le pregunten a sus maestros de ciencias si un virus está vivo o no. Si el maestro de ciencias les responde, sí, claro, el maestro no sabe nada. Si el maestro de ciencias les responde, claro que no, el maestro sabe algo. Pero si el maestro realmente sabe, les va a responder, es complicado. ¿Por qué lo es? Porque la existencia de los virus es algo muy complicado que a los biólogos siempre nos ha tenido. Hay dos cosas que en el universo de los biólogos, si quieren meter en problemas a un biólogo y quieren molestarlo, siempre le pueden preguntar uno qué es una especie, cuál es la definición de una especie y va a ser un problemón. Y en el otro, un virus está vivo o no. Y siempre va a haber discusiones. Y explico por qué. Cualquier cosa viva o cualquier organismo, cualquier ser vivo tiene ciertas características. Se reproduce, va creciendo, tiene una cosa llamada homeostasis que le permite reconocer cómo es el exterior para adaptar su interior y utilizar energía. Básicamente, como el universo no le gusta el orden, el universo tiende al caos, la entropía. Entonces cualquier cosa, si tengo mi cuarto, puede que un día llegue a mi cuarto y mi cuarto esté todo tirado. Es normal. O sea, pasan los días y se va destruyendo más mi cuarto. No va a pasar que pasen los días y mi cuarto mágicamente esté más acomodado, porque se requiere energía para acomodarlo. Entonces eso es la entropía. Así funciona la vida en el universo entero. Las cosas tienden al desorden y a que todo quede parejo. Y por ahí en la historia del universo, hace unos 3.800 millones de años, por lo que sabemos, aparece la vida, al menos en este planeta. Y entonces esa vida que aparece tiene es una capacidad en la cual tenemos las primeras cosas vivas, células que empiezan estas a en su interior tener una capacidad de ignorar las leyes de la física. Bueno, no ignorarlas como tal, pero contradecirlas y decir no, yo no voy a ir hacia el caos. Y entonces usar la energía y transformarla para que todo tenga orden. Esto es la vida. Es esta lucha contra la entropía. El virus no tiene eso. Un virus no solito no se mueve, solito no se transforma, no se modifica para que haya cosas, no. A diferencia de una bacteria, una bacteria que sí es un organismo vivo, si es una cosa viva, una bacteria, si se puede mover y detectar que para acá hay más azúcar, entonces si tiene unos cilios y digamos que como colitas, se puede mover hacia donde hay más azúcar o una bacteria que no le gusta el oxígeno puede irse hacia donde no hay oxígeno. Un virus no, un virus ahí está, hacia donde lo lleve el universo. Y lo que hacen los virus y lo que hace que sean tan complicados es que la manera de reproducirse es contagiando a las células. Utiliza los mecanismos de las células para su propia reproducción. Por eso los virus informáticos se les llama virus informáticos porque hacen lo mismo. Es un pedazo de y podemos hacer la similitud muy bien. Un virus informático es un pedazo, son unas líneas de código que se meten en tu computadora y empiezan a replicarse a sí mismos para contagiar todo y arruinar tu computadora. Ok, ok. Por la idea de que el virus lo que tendría que querer es contagiar a otras computadoras con ese mismo pedacito de código, emitiendo tu computadora. Ajá, ok. Los virus verdaderos hacen lo mismo. Se meten en la célula, meten este pedacito de código que sería el ADN y este pedacito de código obligan a la célula a producir más virus para contagiar a las otras cosas. ¿No? Esa es como la idea. Y entonces son, no como tal están vivos, aparecen al mismo tiempo que los seres vivos, aparecen, tienen que ver con la evolución, tienen que ver con la historia del planeta y demás. Son los depredadores máximos, son la máxima cosa que puede acabar con todos los seres vivos. Todos los seres vivos tenemos virus que nos persiguen. Hay una carrera armamentística. ¿Se acuerdan? Esa historia cuando son niños chiquitos que dicen, ah, sí, pues mi papá es abogado y me mete al tuyo a la cárcel. Pues mi papá es juez y no sé qué. Ah, pues mi papá es... Y que terminan diciendo, ah, sí, pues mi papá es borracho y le vomita al tuyo. Bueno, así. En esa misma historia pasa con un ser vivo y el virus. Y entonces el virus, por selección natural, contagió a la célula y luego las células están sobreviviendo y la que sea. Y alguna célula por ahí que logró sobrevivir mejor, esa es la que se reproduce y entonces ya es inmune al virus. Pero hay muchos millones de virus y alguno de esos tuvo una mutación y puede contagiar a la nueva célula. Y así en esta carrera armamentística se lo pasan desde hace 3.800 millones de años. No es nada reciente, digamos. No, no, para nada. Sí. Oye, pero viendo todo esto, una duda que me surge y, bueno, que responde a mi evidente no preparación en biología es... Culpa tu maestro de edad secundaria. Me extraña porque eres tuitero, don Carlos, y como un tuitero te deberías de poder considerar experto en el tema, pero bueno, aprecio tu humildad, ¿eh? Entonces, hay virus para todos los seres vivos. Hay virus para las plantas, hay virus para, obviamente, para los animales. Sí. Pero entonces, y en ese sentido, ¿cómo entonces es, como platicabas, que igual están vivos, no están vivos, ¿cómo es que nos hacen daño? ¿Cómo es que logran enfermarnos? Porque una bacteria, digamos, es un poquito más comprensible. Una bacteria es como una celulita que anda ahí, etcétera. Pero un virus no. ¿Cómo nos enferma un virus? De la misma manera, lo que nosotros conocemos como enfermedad, vamos a imaginar la grima. ¿Qué tienes? ¿Qué te sale moco de la nariz? ¿Qué toses? ¿Qué estornudas? ¿Qué te sientes mareado? Todo eso, todo lo que hace una enfermedad como tal, bueno, en un principio, esos síntomas son tu mismo sistema inmune defendiéndote. ¿Por qué tienes moco? Pues porque tu sistema inmune está en los pulmones de la bacteria o el virus y está produciendo mucha mucosidad para tratar de sacarlo. ¿Por qué tienes dolor de cabeza? ¿Por qué te sientes cansado? Pues porque no tienes oxígeno. Porque son mecanismos de tu cuerpo para tumbarte, para que no gastes energía en otras cosas y para que utilices esa energía para curarte. En general, eventualmente, cuando ya es una enfermedad mucho más seria, pues llega un momento en el que empieza a afectar algunas otras funciones del cuerpo y estamos en serios problemas. En el caso de los virus, imagínate que tu virus, un virus de influenza común y corriente, un virus como de la gripa estacional, llega y habita en los pulmones y en las vías respiratorias. Y si en el universo hubiera aparecido un virus capaz de contagiar a los seres humanos, digamos, y matarlos en, no sé, en dos días, pues lo más probable es que este virus se hubiera quemado muy rápido, ¿no? Y mató a unos cuantos y se acabó el virus. Y una vez que ya no pudo contagiar a nadie más, se acabó esa infección. La selección natural impide eso. Algunos virus son lo que hacen es, han sido dotados por esta carrera evolutiva de un contagio más lento. Entonces, el virus de la influenza, digamos que lo que le conviene es que no sea demasiado peligroso, que infecte algunas células, que no mate a su huésped, porque si lo mata, pues se acaba también el virus. Y que tenga la oportunidad de que su huésped pueda esparcir el virus para todos lados. Eso es lo que hacen los, por eso son peligrosos. Por eso este coronavirus, así es, tú entiendes, muchos días en los cuales la gente sigue contagiando. Es un virus. No vamos a decir que es un virus inteligente, porque no lo es. No piensa y dice, ah, ya sé qué voy a hacer. Sino de todos los virus que nos podían dar, el que nos dio tiene esa característica y por eso nos está haciendo tanto daño. Entonces tiene la capacidad de tardarse en contagiar, tardarse en enfermarte mientras se sigue reproduciendo. Ahora, en el caso de algunos virus atacan diferentes partes de tu organismo y tu sistema inmune va a estarte defendiendo y luchando contra él. Y está haciendo todo lo posible. Pero hay veces que eso es lo que te afecta. Si te dio el virus de, no sé, de la hepatitis, ataca directamente al hígado. Entonces, al estar reproduciendo en las células del hígado, tu hígado no puede hacer su trabajo. Entonces, mientras tienes esta enfermedad, todas las funciones que hacía el hígado van a estar subóptimas. Y, pues, eso puede llegar a un muy mal desenlace. Sí, vamos a ponerlo así. Las enfermedades más peligrosas son las de los virus, porque obviamente me viene a la mente el ébola, ¿no? Sí, claro. Me viene el sarampión, que antes de las vacunas, pues también es una cosa de la viruela, etcétera. Son virus. Entonces, digamos que es nuestro enemigo más antiguo, más eficaz, además. Los seres vivos tenemos enemigos por todos lados y los humanos, aun cuando nos sentimos en la cadena, en la parte más alta de la evolución, tenemos un chorro de enemigos. Y enemigos no es que nos quieran destruir, simplemente dicen, hay muchos humanos, vamos a aprovecharlos. Tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos animales también, la solitaria, las amivas, un chorro de cosas que pueden aprovecharse de nuestro cuerpo para ser felices. Entonces, durante toda la historia de la humanidad, las bacterias acababan con la humanidad. O sea, las bacterias han sido peligrosísimas. En la Primera Guerra Mundial, más del 60, 70 por ciento de las muertes no sucedían porque te dieran un balazo. Te daban un balazo en la pierna y pues bueno, ya te quitaban de ahí, pero la pierna se infectaba. Y entonces, si sobrevivías tres días, ya le hiciste, pero lo más probable es que con tanta mugre y demás se te infectara la pierna y te murieras por una infección de bacterias. Entonces, las bacterias eran realmente peligrosas. Ha habido cientos de bacterias. Digo, todavía hay bacterias de momento que son extremadamente peligrosas. El cólera, por ejemplo, sin ir más lejos, es una bacteria y sigue matando millones de personas. Pero a partir de los años 40, a finales de los 30, principios de los 40, se descubren los antibióticos. Alexander Fleming descubre la penicilina por accidente completamente, pero gracias a que descubre la penicilina estamos tomando la misma guerra biológica. Hay hongos, los hongos no se pueden mover, no se mueven, solo crecen. Por lo tanto, hay muchas cosas que los atacan. Las bacterias dicen una materia orgánica, me la quiero comer. Y algunos hongos han evolucionado sustancias tóxicas para las bacterias. Eso es lo que descubrió Alexander Fleming, una sustancia que mata las bacterias. Entonces yo agarro esa sustancia del hongo y se la pongo a la herida y mata a las bacterias. Entonces, gracias a eso, las bacterias han quedado en segundo lugar. Todavía no las vencemos, todavía hay muchas, porque además tenemos la resistencia a antibióticos. Las bacterias siguen evolucionando y pueden llegar a tener. Ahorita tenemos bacterias multiresistentes y pues nosotros seguimos en la lucha buscando nuevos antibióticos. Pero con los virus no es lo mismo. Con los virus no hay un antibiótico porque no hay una sustancia que destruya los virus en el cuerpo. O sea, por ahí decía Trump y si nos inyectamos cloro. Sí, si nos inyectamos cloro, podemos cortar completamente el contagio. Acabamos con el huésped y entonces a todas las personas que tienen este coronavirus, desinyectas cloro, se mueren todas las personas y se acaba el virus. Sí, pero yo creo que esa no es la solución. Creo que creo que no conviene. Por favor, no se inyecten cloro, no se tomen el cloro. Sí, es importante que puedes morir. No queremos que se mueran. Entonces, con los virus no hay mucho que hacer. O sea, hasta hace 30 años te daba una infección por un virus y caldito de pollo. O sea, ¿qué haces? Nada. Esperar y que tu cuerpo mismo, que tiene sus mecanismos evolutivos para defenderse, detecte esta infección y la desintegre y te salve la vida. Enfermedades que sean... Ahora, lo único que sí podemos hacer son lo que sí se ha descubierto son las vacunas. Que es utilizar el mismo sistema inmune para entrenarlo, para evitar enfermedades virales. Por ejemplo, la poliomielitis. Se descubre la vacuna contra la poliomielitis. Se le da a la gente y la cantidad de personas que sobreviven es monstruosa. O sea, hace 100 años la probabilidad de morir de niño era de un 30%. O sea, hace 100 años lo más común era que si tenías 6 hijos, 12 murieran antes de llegar a los 5 años. Eso era lo común. Era lo que pasaba. Y no me tienen que creer a mí. Si se van a una... Que tenga más de 100 años un panteón y te pones a ver cómo están las tumbas en la sección para niños. Y ves muchos niños en 1910, en 1915, en 1920 y en 1930. Y para 1940, 50, ya no hay tumbas de niños. Disminuye monstruosamente. ¿Por qué? Pues porque existieron las vacunas y los antibióticos. Y entonces los niños ya no se mueren de cualquier cosa. A partir de los años 40, 50, cada vez viven más los niños. Entonces, pues tenemos también que nosotros adaptarnos como humanidad y decir, bueno, pues ya no voy a tener tantos hijos porque ya sé que antes el 70% sobreviven. Ahora el 99% sobreviven. O sea, la cantidad de niños que mueren en los primeros años es pero bajisísima comparado con otros tiempos. Gracias a que tenemos vacunas que evitan estas enfermedades virales. Digo, son tan importantes las vacunas que hay muchas enfermedades que ya se consideran erradicadas. Aunque luego con los movimientos antivacunas, pues algunas vuelven a resurgir. Pero en general, pues, o sea, yo recuerdo cuando yo era niño, mi maestra de dibujo traía muletas y demás porque le habían dado poliomielitis y se había sobrevivido. No recuerdo haber visto a alguien con poliomielitis desde entonces. O sea, es una enfermedad que mataba a millones de personas y ahora es una enfermedad que mata, no sé, menos de 100 personas a nivel mundial en el año. ¿Por qué la resistencia a las vacunas? O sea, yo me acabo de vacunar hace, antes del confinamiento, recibí una dosis de vacuna para el sarampión porque hay un brote en México. Y me dijeron, ¿cuántos años tiene usted? No, pues tanto, o sea, pues también le va una vacuna. Este, me dolió y incluso tuve efectos y sí, me sentí medio malo como una semana después. Pero, 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 o sea, pero cuál es el problema con las vacunas? Porque ese meme también es fantástico, ¿no? Dicen, para aquellos que quieren un mundo sin vacuna, este es el mundo sin una vacuna. Una vacuna. Este, ¿cuál es el problema? O sea, ¿de dónde, de dónde viene? ¿Cuál es? Es algo extraño. Mira, es, es algo chistoso porque actualmente puedes curarte con cristales, con luz, con energías cósmicas, con buena vibra, con pirámides, con olores. Lo que quieras, excepto con vacunas, esas matan. O sea, no sé, no sé, es, es, es sorprendente. Yo creo que es una cuestión, es una cuestión contracorriente, es una cuestión cultural de que hay mucha gente que está en contra del sistema, de, de que dudan de que el sistema funcione y si algo es muy marcado del sistema es el sistema salud. Y algo muy global son las vacunas que han estado metiendo, pero como estoy en contra de la globalización y estoy en contra de que alguien más tome decisiones por mí y como además se hace mucho ruido porque ya leí, o sea, yo leí en internet ahí que alguien lo decía y esa persona muy inteligente y si está en internet es cierto. Y como además no tenemos, bueno, sí tenemos muchos, pero hay todavía por ahí maestros que o no enseñaron bien a sus alumnos o no encontraron cómo decirle al alumno, mira, mira, escuchen este momento y todos fuimos alguna vez estudiantes y cómo estás cuando eres estudiante. El maestro explicándote, leí, leí el mejor post hace ratito que decía lo más importante que detecta JK Rowling de cómo funciona la humanidad, de cómo funcionan los adolescentes, es que puede alguien estarte enseñando acerca de hechicería y de magia y de cómo disparar rayos y de vampiros y de hombres lobos y aún así habrá un grupo de adolescentes aburridos que no quieren escucharlo. Así, y eso nos pasaba. Yo cuando era estudiante, si de repente puede que el maestro estaba diciendo, pero una joya del conocimiento. Y yo así de, claro, si la pared tiene, no, y te vas por otro lado porque eres adolescente. Todo eso en conjunto hace que tengamos una sociedad con muchas personas que no han, no tienen como bien, bien los fundamentos. Y por otro lado, nos gusta encontrar una respuesta fácil. Nos es más fácil decir, claro, todo eso, los Illuminati y los reptilianos, porque entonces ya tenemos un enemigo. No, ahorita, por ejemplo, con el coronavirus no hay un enemigo y lo he visto con mis alumnos, los más chiquitos. Es que es culpa de los chinos porque comieron sopa de murciélago. No, es una enfermedad que nos dio y que se ha originado en China. Pues bueno, se originó en China, pero eso no es que sean los chinos los culpables. No hay un enemigo, no hay. Y cuando el humano no tiene un enemigo contra quien pelear, pues se lo tiene que inventar. ¿Y quién nos queda? Pues la ciencia. Seguramente ellos son los malos, porque luego no entendemos bien. Y también es culpa de muchos científicos que dicen, ay, ¿cómo es que no entiendes? Pues es que tú no mereces entender. No, en vez de aterrizar, tratar de aterrizar los conceptos para que la gente los pueda entender. Me gusta esto que comentas porque justamente ahorita, en estos momentos, estamos haciendo uso, en el más filosófico de los sentidos, del acceso que nos permite al conocimiento, la sociedad del conocimiento y el entorno digital como un espacio para el intercambio de esto, de ideas, de sentimientos, de proyectos, de conocimiento en general. Hoy más que nunca me parece que comenzamos a ver el valor relevante que tiene la participación de la ciencia y de la comunidad científica en nuestra vida cotidiana. Tú que estás tan cercano a todos estos temas y que te gustan tanto además, me gustaría que nos explicaras, nos platicaras un poquito la diferencia que hay entre el tiempo que ha pasado a partir de que se detecta el primer caso y el avance en conocimiento que hemos tenido al día de hoy con respecto a COVID y comparar esto con otros casos en otras épocas en el tiempo, sin tecnologías de la información, sin filosofías de código abierto, de datos de datos abiertos, de software libre como las bases para decir, a ver, aquí sobre esto ponemos el conocimiento y entonces es como echarle agüita porque va a florecer. ¿Qué opinión te merece esto, señor? A mí me sorprende monstruosamente, alegremente. Cuando sale el coronavirus, que empiezan los primeros casos en diciembre del 2019, tres semanas después, tres semanas, o sea, es una grosería. Para la segunda semana de enero ya se había logrado secuenciar el genoma del coronavirus. Independientemente de que sí es un virus y es un genoma mucho más pequeño, para que nos demos una idea, hace 30 años que fue el genoma humano, 20 años, que fue un estudio que se tardó 10 años, que se ocuparon los recursos de 200 instituciones a nivel mundial para poderlo sacar. Y 20 años después, el genoma entero logró traducirse y sacarse en menos de tres semanas, lo cual es maravilloso. ¿Y por qué? Pues porque los mismos médicos y científicos, investigadores chinos, vieron lo que estaba pasando y dijeron, ¿saben qué? Vamos a poner toda la información que tenemos disponible. Estudiantes e investigadores de todo el mundo empezaron, ah, o sea, por ahí alguien lo secuenció y entonces lo empezaron a pegar. Está en código abierto, tú entras a páginas como Jim Bank y puedes descargar la secuencia tal cual, A, T, C, C, G, T, C, G, 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 C. Y entonces tú la puedes comparar con todo lo que quieras. Y empezaban a decir, ah, mira, se compara con esto, se compara con esto, se parece a esto, se parece a aquello. Es más, gracias a esto podemos saber perfectamente y nos queda clarísimo que no es un virus inventado en un laboratorio. Si fuera un virus inventado en un laboratorio, tendría, tú podrías hacer con la tecnología que tenemos, tomar una proteína de este virus y decir, ah, mira, este virus que hace tal cosa, voy a hacer una quimera con esta proteína, con esta otra y con esta otra. Eso es verdad. Y tengo, pero si hiciéramos eso, cuando tú sacas el genoma de este virus, podrías decir, ah, mira, esta proteína es idéntica al de la influenza y esta otra proteína es idéntica a esta proteína del SIDA y esta otra. Y entonces sabríamos que lo sacaron de muchos lugares. No es el caso. En el caso del virus, del coronavirus, son muchas, muchas proteínas y pues lo que haces es compararla con lo que se te ocurra. A ver, ¿qué tanto se parece a este virus y a este otro y a este otro? Se encuentra rápidamente que es un coronavirus, que es toda una familia enorme de los virus. Es como decir los mamíferos, es como decir las aves. Es un coronavirus, es uno de miles o millones de virus que conocemos, porque además debe de haber muchísimos. Y se parece a todos estos y se parece mucho al MERS que hubo en 2012, que fue, al SARS primero, se parece a estos, lo cual nos hace creer que pues es natural y que es una cuestión de la mutación. Gracias a esto y con la tecnología y teniendo estos datos y pudiendo todo el mundo comunicarse, hemos encontrado grandes avances. Hay mucha gente que se queja y que no cree en, que cree que todo es un complot, siempre. Y es que seguramente están engañando. Yo siempre a estas personas les recuerdo que 10 personas que sabían un secreto o eran menos no pudieron mantenerse calladas y tenemos a Watergate. O sea, mantener un secreto de ese tamaño, la gente es malísima guardando secretos. No, no podemos, tenemos que estar así. Ay, comadre, aquí no adivinas qué pasó. No, o sea, así somos. No podemos quedarnos con algo de información si nos mata. Entonces, tener un grupo que hubiera diseñado esto para acá, lo veo extremadamente difícil, sobre todo cuando la otra opción es mucho más sencilla. O sea, que un grupo de empresarios con sangre reptiliana haya decidido y entonces por eso quieren acabar con el medio y no sé qué cosas. O pues fue un virus que saltó de una especie a otra, como ha habido cientos de historias de virus que saltan de una especie a otra. ¿No? Que es más fácil creer, ¿no? Y más cuando tienes todos los datos. Pero sí, con la tecnología actual hemos tenido una maravilla. Hemos tenido una gran diferencia. Platicábamos ahorita antes de entrar en línea que yo creo que los principales ganones de todo este, de toda esta cuarentena son las páginas de internet, los de YouTube que ponen videos de cómo hacer ejercicio en casa o de cómo hacer pasteles, porque todo el mundo está haciendo eso y viendo qué hacer. Y está padrísimo. La verdad es que está bien interesante cómo todo es estos que dicen es que el mundo después va a ser la nueva normalidad y todo va a ser diferente y todo va a cambiar. Y entonces ahora vas a ir al cine con una burbuja en la cabeza y todo. No, o sea, tampoco es para tanto, pero si muchos vamos a reencontrarnos con nosotros. Digo cuántas personas seguramente ustedes conocen a muchos que no han reencontrado a su pareja y que ahora están esperando que termine toda la cuarentena para que de quien irse a vivir por su lado y no volverse a ver jamás, no? Esos cambios son verdaderos. Cuántos no hemos encontrado que ahora nos encanta leer algo que no leíamos o encontramos alguna serie ahí en Netflix que nos encantaba o no sé encontrar otro hobby o no solo eso. Cuántos de nosotros no nos hemos tenido que esforzar más para tratar de comprender nuestra propia mente, nuestra propia higiene mental y cómo sobrevivir ante tantas presiones, tensiones, estrés, ataques de ansiedad y todo, no? Eso es lo que realmente vamos a cambiar. Vamos a tener que aprender. Bueno, hay una pregunta que yo creo que es una pregunta que todos tenemos. Sabemos que los virus mutan. O sea, hay mutación de virus y este es un virus de esta familia, como dices, que son especialmente dados a la mutación. Les gusta cambiar. Ellos sí son muy este, muy al estilo de Gloria Trevi. Ellos sí cambian bastante, pero ¿qué nos garantiza entonces que van a ser una vacuna? Están invirtiéndose en millones y millones de dólares o euros o lo que sea en generar esa vacuna. Están las esperanzas de muchos puestos en que la vacuna nos vaya a sacar de nuestras casas. Y bueno, ¿y esto qué nos garantiza que nos va a durar? O sea, que no va a mutar el virus y vamos a estar en esta situación en dos semanas más, ¿no? Y otra vez, porque ya mutó el virus. O, y que es una segunda pregunta, una segunda duda, la cuestión de la inmunidad. Que digo, o sea, todos nos enfermamos de un, como decía, o nos vacunaron con el transarampión o nos dio varicela cuando éramos niños, etcétera. Y pues ya, pues ya te digo, ya no te puede dar. O sea, ya, 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 digamos, ya estás inmune, pues. Y hoy en día se habla de que si la inmunidad, que si es posible, que si no, que si ya se recontagiaron, etcétera. Entonces son estas dos dudas que, obviamente, yo sé que, yo sé que Pablo sabe más que nosotros y a ver qué nos puedes decir al respecto. Ante la primera pregunta, ¿qué nos garantiza? Nada. Sí, tristemente. No seas así. Sí, tristemente. No, revienta los globos de nuestras ilusiones así. No, no, a ver. Vamos por partes. Se va a encontrar, se va a encontrar una vacuna muy probablemente. ¿Por qué? Pues porque la humanidad tiene la capacidad y cuando hay los recursos y cuando hay el interés, hemos demostrado que lo podemos hacer. Ajá. Ahora, no va a encontrarse esta vacuna pronto. Hay, en efecto, hay estudios y salen las noticias y nos emocionamos como dicen. Es que en China ya están haciendo los experimentos de la primera fase y al parecer le dieron diferentes dosis a la gente y la está soportando muy bien. Vientos, carnalito, qué padre, qué bueno. Viene la segunda fase y luego falta la tercera fase. Son tres fases de investigación. Primero se ve que no sea tóxico una vacuna hacia la gente. Después se ve que sea funcional y después se hacen estudios de doble ciego y demás para asegurarse de que realmente sea la efectiva y que sí funcione mejor que cualquier otra cosa. Para lo cual se requiere mucha gente, muchos estudios, mucho dinero y sobre todo mucho tiempo. Sería rapidísimo si nosotros agarráramos a mil personas y a 500 les diéramos un placebo, les inyectáramos agüita con azúcar y a 500 les inyectáramos nuestra súper vacuna y luego a los mil los contagiáramos de coronavirus y viéramos a quién le da y a quién no. Sí, pero eso no es ético. O sea, no vamos a contagiar a la gente para ver si funciona o no. O sea, pese a lo que vean en las películas, así no funcionó la ciencia. No lo hacemos así. Entonces, al no hacerlo así, lo que necesitas es tener una muestra muy grande para ver porque mucha gente se va a curar. Y sobre todo con el coronavirus, que mucha gente es asintomática. Entonces, tendríamos que darle a una población muy grande la vacuna y ver si desarrolla la enfermedad o si no desarrolla la enfermedad. Y son meses y son números muy grandes. Se necesita una muestra muy grande. ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer seguro. Para lograr hacer eso es una. Nos vamos a tardar así en el corto plazo y con ganas de echarle todos los kilos. Ocho meses, diez meses, no antes de que acabe el 2020 no va a haber una vacuna. Entonces no vamos a esperar que mágicamente llegue porque seamos lógicos. Imagínense que ustedes fueran los reyes de un reino, si quieras, un gobernante que quiera. Oye, aquí tengo la vacuna. Oye, ya la probaste? Ah, pues la probé con algunos. Y sabes qué va a pasar si no te va a dar cáncer a los cinco meses o a los? No, pues es que la acabamos de inventar, pero dásela a toda su población. No, primero garantízame de que funciona. No, pues es que si te garantizo me voy a tardar ocho meses. Te espero. No, porque qué haces? Darles una vacuna que no ha sido 100 por ciento probada. Hay medicamentos que sí se está viendo que ya eran comprobados, que ya se sabía sus efectos secundarios y todo. Y ahora se está viendo si estos medicamentos pueden luchar contra el coronavirus. No se ha encontrado todavía ninguno que realmente sea eficiente al respecto, pero seguimos buscando. Tal vez por ahí encontráramos alguno que ya estaba en pruebas avanzadas para la influenza o para alguna otra enfermedad que ya tenías todo esto. Y digan, ah, sabes qué? Esta medicina sí funciona. Entonces ya la podemos usar porque ya sabemos lo que te puede pasar. No, ojalá eso sí puede suceder ahora. Ahora, que te cures, que se encuentre la vacuna contra el coronavirus, contra el SARS COVID, este, ¿cómo es? SARS COVID, SARS 2 COVID-19, que se encuentre. Ok, sí, se va a encontrar. Pero esto no significa que en el dos mil veintiuno o en el dos mil veinticinco o en el dos mil treinta venga otra infección, otra pandemia de otra enfermedad. Y es muy curioso. Yo hace varios años que estudié en la facultad, estudiábamos, estudié una materia optativa que me encantó, que era de enfermedades emergentes y reemergentes. Digo, por ahí empezó mi placer por era joven y entonces estaba pensando en cómo acabar con la humanidad. Y me encantaban las enfermedades ébola, Marburg, no, tomas estos virus malignos. Y uno de los casos que veíamos era el caso de la influenza. Hablábamos de la influenza como una enfermedad reemergente. Esto es porque la influenza tiene la mala costumbre, le encanta, es bastante fastidiosa con eso. Le encanta mutar y le encanta fusionarse con otras influencias y hacer así como el treque. ¿Qué onda? Te doy mi estampita de Mickey Mouse y tú me das la del pato Donald. Estas estampitas que se intercambian con otros virus de influenza son las proteínas que recubren al virus. Pueden hacer estos cambios de genes tal cual. Y entonces yo te cambio este, tú me das este y ahora el virus, en vez de tener esta forma, ahora tiene una forma así. Y al tener esta forma así, se puede llegar y puede infectar y el sistema inmune ya no lo reconoce. Entonces te puede dar influenza un año que te dio esta. Y al año siguiente viene una influenza así. Entonces te vuelve a dar influenza. Y al año siguiente ya venía así, te vuelve a dar influenza. Y al año siguiente te vuelve. Y entonces los médicos, los científicos a nivel mundial están siempre investigando qué influenza es la que está volviéndose más contagiosa, más virulenta. Cual sepa viene y crean una vacuna a esta y luego a esta y luego a esta. Y entonces es la vacuna del influente espacional. Y desde entonces se sabía que venía una, iba a venir alguna otra pandemia. Tenemos los casos, la pandemia de la gripe española, que era la misma H1N1, pero en 1912 a 1919, pues que empezó y mató millones de personas. Y superamos, había casos aquí, había casos acá y sabíamos que iba a venir alguna otra. No se sabía cuándo, la ciencia, los médicos, todos siempre se ha sabido que va a venir otra pandemia de algo parecido. ¿Por qué? Por las influencias, porque era común que saliera o alguna otra enfermedad respiratoria. El caso del ébola es muy peligroso, pero es difícil contagiarse. Tienes que contagiarte con los fluidos directamente de una persona, estar tratando a los enfermos. Entonces la gente que está ahí está muy contenido, no es a nivel mundial porque tendrías que tratar. Y también es un problema cultural y entonces como entierras a los muertos y todo el show es difícil y está en un lugar donde no hay suficientes recursos para que los médicos vayan y traigan sus trajes y todo. Entonces es complicado, pero en cambio una enfermedad respiratoria y ya contagiaste a 10, no es mucho más peligrosa la dispersión de esta enfermedad. Entonces sí, no se preocupen, saldremos del coronavirus, nos quitaremos estos, nos podremos quitar el cubrebocas y salir de nuevo al cine y eventualmente vendrá otra enfermedad porque siempre vienen nuevas enfermedades, porque así funciona la vida. Si te dio una enfermedad, tu sistema inmune ya creó anticuerpos y ya creó todo tu sistema para protegerte de esta. A lo que se refieren con la inmunidad en rebaño es que si una persona te llega el virus, te puede hacer daño para que te llegue el virus. Alguien tiene que pasártelo como cuando estás jugando las traes, no te vas a estar sentado y dices. Ay, ya las traigo. No, no, no. Alguien te tuvo que tocar y decir tú las traes. Si nadie te pasa el virus, tú no te contagias. A ver, y quiero que quede claro. No, no sé si vaya a escuchar esto mi mamá. Espero que no me regañe. Si sales en la tarde sin suéter, no te da gripa. Eso no te da la gripa. Te da la gripa porque sales y alguien te contagió. ¿Por qué te da gripa en invierno? Por las actividades de los humanos en invierno. En invierno vas al cine, vas al centro comercial, vas al teatro, vas a lugares donde la gente está llena. Y entonces es más fácil que ser contagiadero. En los meses de calor, las ventanas están abiertas, la gente está en el aire libre y hay menos aglomeraciones, hay menos contagio. Puede dar influencia a la mitad del verano, claro que sí, pero el nivel máximo de contagios es cuando la gente está toda hecha a huelas. Ahora, si una persona le da una enfermedad, ¿por qué no vuelve a dar la influencia de hace tres años? Pues porque ya le dio a mucha gente y entonces si aparece de nuevo contagia a este y a este no y a este no y a este no y a este no, porque ya les dio. Ya son inmunes y entonces no se puede dispersar tanto lo que países de algunos países estaban luchando. Bueno, pues que se contagien todos los que se tengan que contagiar, que esperemos que se mueran los menos posibles. Y ya después, en general, mi población va a ser inmune, porque si alguien llega con el virus desde fuera, pues puede contagiar a uno o a dos, pero los otros cinco ya no les pasa nada. Lo mismo pasa con las vacunas. Se trata de vacunar a la mayor cantidad de personas para que aquellas que no se pueden vacunar estén protegidas. No un niño que tiene problemas del sistema inmune, que tiene problemas de aquí o allá, que no, que si le pones una vacuna se puede morir. Pues si toda la escuela está vacunada, jamás le va a llegar ese virus porque por dónde llega. No? Entonces eso es lo que esperamos que eventualmente, como todas las enfermedades, pues la gente obtenga este tipo de inmunidad y no vuelva a ser. O sea, vamos a, y lo han dicho en todos lados, vamos a tener que aprender a vivir con el coronavirus. O sea, no se va a desaparecer. Precisamente tenemos otra pregunta que nos dice, bueno, y ahora que viene esta cuestión de la reinserción social, del desconfinamiento, ¿cómo nos cuidamos? ¿Qué hacemos? ¿Basta con salir con un cubrebocas? ¿Ese es el remedio mágico o cuál es la receta para, en lo posible, no contagiarnos? La misma receta que se ha tenido desde hace más de 100 años, lavarnos las manos. Y es, es, es chistoso como, ahí sí, mi mamá sí tenía razón, lavarse las manos, ahí sí. Lavarse las manos, las, los virus y bacterias no tienen manitas para agarrarse, no tienen, no, no, no funcionan así. Entonces, si yo tengo cualquier infección de vías respiratorias, ahora mi mano está llena de esta partícula, virus o bacteria, no importa, y agarré el tubo del metro. Entonces, ahora en el tubo del metro están los bichitos. Alguien más llega, se agarra de ahí, ahora están en su mano. Y después, ¿qué haces? Estás, te vas a echar tus taquitos, ahora están en las membranas de la nariz, de la boca, te tallas el ojo, también pueden entrar por ahí sin problemas. Te llames las manos, te chupas. Siempre, siempre cuando hago con alumnos, siempre ven que es así. Me sabía las manos antes de empezar, así que puedo, yo sí puedo chuparme los dedos. Pero es común. Entonces, si yo agarro y me lavo las manos con agua y jabón, pues las bacterias, virus y todo lo que estaba ahí se van por el drenaje y me seco y tantana, asunto resuelto. Entonces, ya no me voy a contagiar. Eso me va a ayudar a disminuir el contagio un 90 por ciento de la probabilidad. Va a seguir habiendo. Algo que nos enseñó la pandemia pasada, la del H1N1 del 2010, cosas que hay diferentes ahora, es que por un lado, hasta en los tacos de la esquina de canasta, tienen su botecito de gel antibacterial. Sí, sí. Y en cualquier baño encuentras jabón. Antes, no me dejarán mentir, 2005, ibas al baño que quisieras y nunca había jabón, por más que fuera el lugar más pipi disney del mundo. Súper fifí. No, no había jabón. ¿Por qué? ¿Para qué poner jabón? Te haces así en el agua y le haces así y estás purificado. Bueno, ahora hay jabón y hay antibacterial y no solo eso, la gente aprendió a que si tienes gripa, vayas al médico. Me platican amigos y conocidos del sector salud que era normal, antes del 2010, que llegaba la gente y llegaba. Ay, es que tengo una gripa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto empezó? ¿No con los síntomas? Se hace como dos semanas y no se me quita. ¿Por qué tardó dos semanas en venir? En esas dos semanas ya ha contagiado toda la familia. Actualmente te da una gripita y pues vas al IMSS o al doctor Simi o a tu médico de cabecera, dependiendo de lo que te puedas. A los dos días, a los tres días, eso reduce los contagios. Entonces ya te dicen, oye, este es un contagio. Yo espero, honestamente, como les digo, yo soy maestro de primaria, secundaria, prepa y demás. Sí, sí, sí. Y mi máximo esfuerzo siempre ha sido el mismo. Niños, ¿están enfermos? No vengan a la escuela. ¿Tienes gripa? Quédate en tu casa. Y si tienes que venir, ponte un cubrebocas. El cubrebocas es para no contagiar a los demás, no para no contagiarse a uno. Sí, te puede filtrar un poquito y te puede ayudar. En este caso es importante usarlo cuando salimos a la calle. Entre, porque sí me contagio. Y es una manera de respeto hacia los demás. Mira, me estoy poniendo un cubrebocas. Tú no sabes si yo tengo la enfermedad. Yo no sé si tú la tienes, pero por lo menos me pongo un cubrebocas porque pues estamos en el mismo barco. No sé si les ha pasado. Sales a la calle y vienes caminando. Yo hoy tuve que ir, voy una vez a la semana a comprar comida. Sí, sí, sí. Y a la gente que veo sin el cubrebocas, instintivamente estoy enojado con ellos. Ponte el cubrebocas. Y siendo biólogo, yo sé que el cubrebocas no me va a proteger mil por ciento del virus. No se trata de eso, pero es de no sé si tú tengas el virus. No sé si yo lo tenga, pero si tú lo tienes y te pones un cubrebocas, no nos estás contagiando a todos. Decían que este es el virus de Schrödinger, porque como no hay manera de comprobar y todo, no sabes si lo tienes o si no lo tienes hasta que se compruebe. Entonces siempre tienes que pensar que lo tienes. Y esa es una mejor manera. Entonces, ¿qué va a haber de cambios? Pues lavarse las manos es importante. Si estás enfermo, si tienes cualquier síntoma de alguna gripa o demás, quedarte en casa. Espero que con esto muchos, muchos patrones no era común. Doctor, señor, este es que no voy a ir a trabajar porque tengo una gripita. Pues te voy a correr si no vienes en este instante por una gripita. No, yo trabajaba cuando no. O sea, con fiebre, con fiebre y todo. Pero no, no está bien trabajar con fiebre. No está bien trabajar con gripa. No es. Tengo gripa, pero yo soy macho. Me aguanto. No es heroico, exacto. No es heroico. No es sacrificarte por la empresa. Es amolar a la empresa porque vas a contagiar a 30. Entonces sí creo que eso es lo que va a cambiar. Vamos a tener mucha mejor conciencia de nuestra salud. Y por favor, ojalá, espero que la próxima temporada de influenzas y demás no me contagie de tantas cosas porque los niños son niños y los. Pero qué haces aquí? Me siento mal. No hubieras venido. Pues es que mi papá no tenía dónde dejarme. Sí, es que no se podía quedar porque tiene que trabajar. Pues sí, es cierto. Pues ojalá haya ese tipo de soluciones, no? Alguien que se encargue, un centro de cuidados para niños enfermos. No sé. Algo tiene que haber. Sí, sí, sí. Además de los anticonceptivos, considerenlos, por favor. ¿Saben cuántos vamos a tener dentro de cuando termine la epidemia? Vamos a tener a varios niños que se van a llamar cuarentino, covideo, covideo o video. Son los pandemias. Se van a llamar los pandemias. En 20 años vamos a estar controlados por los pandemias. Algo que estás comentando y que a mí me llama mucho la atención. Yo particularmente, por ejemplo, y lo veo con muchas personas, por eso me interesa comentarlo, porque yo nunca había vivido un efecto de germofobia, sino hasta que todo lo que tú nos has estado platicando te lo traducen como un personaje verde con patitas con cara de malévolo. Y justamente esta postura de Schrödinger en el sentido de está, no está, ya lo caché, no lo caché, el vecino lo cachó y ya lo están velando. Hay varias cosas. La inmediatez de tu propia muerte, cuando no era un pensamiento que tengas constante, no obstante siempre está ahí. La posibilidad de infectarte con un germen, con una bacteria, que no obstante siempre está ahí. Y por eso es que lo quiero traer a colación contigo, porque lo que creo que hoy somos en general la sociedad, somos un manojito de nuevos miedos y nuevos nervios de cosas con las que ya convivíamos. Y que el hecho de que no tengamos la certeza absoluta de que voy a la farmacia, compro el anticovid, me lo inyecto y ya estoy listo. ¿Cómo nos está cambiando la forma de percibir nuestra propia existencia y coexistencia social? Claro, tenemos un problema y es que conforme ha pasado, ha evolucionado la humanidad y la tecnología y la ciencia, estamos cada vez más alejados de la muerte. Hace 100 años, regresamos al ejemplo, pues la gente estaba acostumbrada a que alguien se muriera. Estaba muy acostumbrado a que uno de tus hijos se hubiera muerto, a que tu hermano se murió de joven, a que tu tío, a que mucha gente era común que te enfermaras de algo y te morías. Afortunadamente ya no es así. Afortunadamente yo me acuerdo de una fantasía de niño, una idea recurrente, medio macabra, que decía es que pues filmar una película y si se te muere el personaje principal, ¿qué vas a hacer? Ya sí, 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 pero eso no sucede. O sea, sí sucede, pero ¿cuántas veces ha sucedido? Ajá. Hasta el que se murió en esta película o en tal otra antes de terminar de filmarla, pero es muy poco común. Antes era mucho más común y estábamos más cercanos a la muerte. Ahora no sabemos cómo reaccionar. Lo primero que hacemos, estaba escuchando ayer unas pláticas muy interesantes de la UNAM, de toda esta situación y decía lo primero es la negación. Oye, supiste que se murió no sé quién. ¡No! Y nos saca de onda y dijimos, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que se murió? Si era tan joven, porque no estamos acostumbrados a que alguien se muera sin motivos. ¡Ah! Se murió la tía Pachito. Pues tenía 98 años, o sea, tenía 98 años y era alcohólica y diabética. O sea, ¿cómo sobrevivió tanto? Es la pregunta. Pero se murió, se murió el compadre. Pues eso sí es horrible, pero mi compadre, yo, yo, yo. ¿Por qué se fue a morir? ¿Qué le pasó? No, no estamos acostumbrados. Y sí, esta infección, este coronavirus nos ha acercado mucho más a comprender nuestra propia mortalidad. Nos sentíamos inmortales, nos sentíamos que, lo que decías, que, que, pues si me da una infección, pues me tomo un antibiótico, un antibiótico, un antibiótico, y todo resuelto, pues ¿qué me va a pasar? ¡Ya, mira! Pues total, si me toca, que me toca. ¡Ah, sí! Pero ya le tocó a tal y a tal, a la mamá de no sé quién, al papá de tal. ¡Ay! ¡A Oscar Chávez! ¡Ay! Yo lo escuchaba de niño y ¿cómo es posible, no? Y entonces, nos pega, nos pega. Y creo que eso no, lo que decía, vamos a tener que ponernos, además de aprender a lavarnos las manos y cuidarnos las manos, cuidarnos la mente. O sea, aprender a cómo estar con nosotros y a cómo aceptar las cosas y a cómo cuidar nuestra salud, nuestra higiene mental, que nadie lo hace. Oye, una pregunta, más bien, hay dos preguntas relacionadas y también es en esta cuestión de, lo mismo que decía Emilio, la germofobia. Cada vez vemos más, o escuchamos muchas noticias, que si el virus dura veintitantos días en tal, que si tu teléfono celular es la maldición, que si tus zapatos ya no tienen... Lo mojas, se multiplica, sí, sí, sí. Es el gremlin. Entonces, vemos gente, y tengo que reconocerlo, yo me he visto en esta situación, lavando las compras del súper, ¿no? Lavando el pan ahí por fuera, este, el empaque de la leche, dejando los zapatos afuera como los japoneses. Entonces, una, ¿qué tan cierto es que el virus persiste? Porque ya pensamos que no vive, pero persiste en objetos inanimados, este, o sea, no en humanos, pues en plásticos, en metales, en la suela de los zapatos. Y relacionado con esto, entonces, si nos lavamos las manos y ya quedan completamente limpias, ¿qué nos conviene? ¿Nos secamos con la toalla normal o usamos una toallita de papel para que sea desechable? O sea, ¿cuál es, qué hay al respecto de esta persistencia del virus en distintos materiales? Sí. En efecto, el virus tiene, al parecer, igual, son estudios que se están haciendo, que se están revisando y demás. No es lo mismo decir en laboratorio duró 24 días en una superficie de un mouse que en la vida real, porque en laboratorio tiene las condiciones controladas y demás. En la vida real, pues le da los rayos ultravioletas del sol, le da el aire, se seca, ¿no? Le pueden pasar mil cosas que no sea tan contagioso. No creo, no sé, pero es que igual como es el virus de Schrodinger, no sabemos si ha habido alguien que en efecto fue a comprar pan y el pan estaba la bolsa infectada y por eso le dio coronavirus, porque no hay manera de saberlo de momento. O sea, tendríamos que hacer unos estudios con algún sistema de fluorescencia y rociar por los supers y ver si hay rastros del virus. No se va a saber. Yo creo que hay mucha gente que en efecto lava las cosas, llegan y le pasa el trapito o lo lava completamente la bolsa de pan, la bolsa de todo. Y creo que es más bien para que se sientan mejor. No sé si sea indispensable, no lo sé, honestamente no lo sé. Pero si una persona con eso se siente más tranquilo, le da tranquilidad de decir estoy haciendo lo que puedo y estoy limpiando las cosas para minimizar el riesgo, pues adelante que lo sigan haciendo. Quitarse los zapatos está muy bien. Mi suegro trabaja directamente, él trabaja en un hospital del IMSS, él trabaja en el laboratorio tomando muestras, en un hospital que tiene un piso COVID y nos platica todo su procedimiento de higiene, todo lo que tiene que hacer y todo esto. Y pues él está en la primera línea de batalla. Entonces, pues a veces a mí y a mi esposa nos asusta todo lo que está diciendo. Por supuesto, es normal tener miedo y tratamos de seguir sus ejemplos y demás. A mí me regaña mi esposa cada que regreso y me dice ya te tocaste la cara de nuevo. Y yo es que es la mano que no sabe. La mano es consciente. Y nos cuesta trabajo, pero son cosas que tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Muy probablemente será una enorme venta y nos acostumbraremos. Y tampoco está de más que lleguen las latas y pasarles un trapito desinfectante. Tampoco es que nos vaya a hacer daño. Yo siempre digo, destapo la Coca-Cola, total es Coca-Cola, mata cualquier cosa. Y mi esposa siempre es de la lata, porque ahí no sabe si la rata le hizo caca o que tenga, o si alguien escupió. Y tiene razón ella, pero yo con mi mente de biólogo digo, pues de algo nos hemos de morir. También he sido mucho tiempo muy inconsciente de eso, pero ahora pues ya lo tenemos que hacer. No sabemos exactamente cuánto viva en la superficie otras cosas, no sabemos. Sabemos que algunas sustancias son menos atractivas para virus y bacterias como el cobre. Por eso desde siempre el cobre y el latón. Por eso las manijas de cobre y de latón son buenas, porque ahí casi no vive nada. O sea, cambia el ácido, lo usamos hasta como métodos anticonceptivos. El dew son cositas de cobre que cambia todo el pH y evita algunas cosas de la reproducción. Entonces tenemos siempre estas cosas. No sabemos exactamente qué. Si sí es indispensable lavarlos o no, no te sabría decir. Porque otra vez es un juego de números, es una ruleta. No, no significa. Estoy seguro de que hay personas que no se han cuidado ni tantito y no se han puesto un cubrebocas y siguen echándose las chelas con sus amigos en la banqueta y siguen haciendo todo lo que no se debe de hacer. Y va a terminar la cuarentena y no les va a haber pasado absolutamente nada. Y van a salir y decir, ves para qué? Y hay otras personas, he conocido casos de personas que se cuidaron, se cuidaron, se cuidaron y alguien llegó, no sabemos si fue la muchacha que fue a hacer el quehacer o si fue el novio o fue alguien y se murió de coronavirus. O sea, no sabemos, no sabemos. En ese sentido, se está usando mucho el cloro, se está usando mucho el alcohol para desinfectar. ¿Te hace daño a la piel a la larga? Porque, por ejemplo, se me ocurre, las monedas, ponerlas ahí en cloro o algo así. No sé, ya sabes que de repente, como dices, uno toma todas las precauciones y a veces peca incluso ya de obsesivo compulsivo, ¿no? Y lavas las monedas y limpias los billetes o haces lo que se pueda. Pero al final, este contacto, el cloro es un producto nocivo que ya dijimos, no se lo inyecten. Pero el constante contacto sí te hace daño también, ¿no? Te puede producir irritación. Oler mucho cloro puede, y sí se ha descubierto, que puede lastimar todo tu sistema respiratorio y tu primer sistema de defensa, ¿no? Las paredes de mucosidad y demás. Y si usas demasiado cloro, inhalas demasiado cloro, podrías ser un poco más posible que te infecte, un poco más susceptible a algunas enfermedades respiratorias, influencia, coronavirus y demás. O sea, sí te podría hacer más daño. Lo que sí no deben de hacer jamás es mezclar cosas. ¿Por qué? Porque sobre todo el cloro, o no algunas otras sustancias, puedes producir gas cloro, que es extremadamente tóxico. Se usaba en la Segunda Guerra Mundial para matar gente. No mezclen cosas. Cloro diluido, pues se puede utilizar. Siempre se ha utilizado desinfectante. Se ha usado desinfectante porque es una sustancia que mata y desintegra cosas. ¿Por qué la ropa queda blanca cuando le echas cloro? Porque el cloro destruye las proteínas y las sustancias que producen el color y desintegran el color. Entonces, ¿qué harás si te lo tomas? No, claramente va a ser lo mismo en el interior de tu cuerpo. Lavarse las manos está bien. Echarle tantito desinfectante está bien. No es malo. Tampoco abusar de voy a lavar absolutamente todo y lo voy a dejar. Las monedas que me dieron las voy a dejar remojando. Eso, el dinero, los billetes, literalmente desinfectar cada uno. Bueno, es una es es medio fútil el acto, ¿no? Pues es sí y no es es posible que alguien que los que las billetes y demás. Bueno, pero otra vez regresar. Pues tengo las monedas, tengo los billetes. Lo importante y mi mamá siempre me lo decía. No te lleves la mano a la cara porque tienes las manos. Sucias del dinero. Sí, ahí sabía mi madre. Ah, pues ya agarraste el dinero. Lávate las manos después. Traes todo el dinero. Hiciste todas las transacciones, fuiste al tianguis, compraste, vendiste todo. Todo ese dinero lo guardas en la cartera donde ahí esté protegido y te lavas después las manos y asunto resuelto. No es tanto el intercambio que tengamos con distintos objetos porque nos convertiríamos en unos desinfectadores 24 por 7, sino la higiene que nosotros tengamos posterior a interacciones. Claro. Este tipo de cuestiones que ves es justo mucho de la intención de haber ido reduciendo las interacciones y la distancia social, aumentar esta distancia social. Siendo criminal casi tanto como el coronavirus, el tiempo para este tipo de conversaciones. Pablo Luis, yo quisiera preguntarte como parte de las preguntas para comenzar las conclusiones, pero yo quisiera preguntarte, es más filosófica aquí la pregunta y qué opinas tú. ¿Debe ser el miedo parte de la nueva realidad con la que nos vamos a enfrentar para regresar justamente a las calles ante esta certidumbre de que en la medida en la que no hay una vacuna es literalmente un juego de ruleta rusa? Que creo que eso es lo que a la mayoría nos angustia, ¿no? La certeza de saber que si me toca, pues me tocó. Pues sí, si te toca, aunque te quites y cuando no, aunque te pongas, dicen. El miedo va a seguir. O sea, no es que tenga que ser, pero será. Vamos a vivir con miedo un par de años, tres años. Algunas personas el resto de su vida van a tener miedo del coronavirus, sobre todo si tuvieron algún contacto muy directo con él. Sí, pero pero pasará. Pasará como todo. O sea, recordemos lo que pasó. Yo me acuerdo en la de H1N1. Salí a la calle y todo el mundo espantadísimo, que solo fue una semana y todos con máscara y todos no sé qué. Y pasan cinco años y ya no es que se nos olvidó, pero pues ya lo tomamos como algo. El cerebro tiene la capacidad de adaptarse, decir bueno, pues vivimos con esto y ha pasado en cualquier historia, en cualquier momento de la humanidad cuando no sé de los bombardeos en Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial, pues la gente seguía haciendo su vida y decir tal vez en la noche me muera, pero de momento estoy vivo y pasan los años y pues ya no estás teniéndole miedo a eso. Pasa en México, pasa el sismo y suena una alarma y suena no sé qué y suena no sé qué y pasan un año y todavía eso. Si ahorita empieza a sonar la alerta sísmica, todos vamos a pararnos corriendo y el corazón va a estar así. Porque vamos a tener ya esa precaución. A lo mejor despediríamos con calma nuestra transmisión. Sí, exactamente. Pero va a pasar, va a pasar. Oye, una última pregunta que nos estaba quedando. Ya nos lavamos las manos, digo porque digamos es la medida principal que vamos a tener que usar durante muchos años y ojalá para siempre. Ya nos lavamos las manos y nos sacamos, ¿no? Esa toalla queda contaminada, ya es mejor no agarrarla o el virus ya se destruyó por la acción. Te lavaste bien las manos y esto es lo más importante. Te lavaste bien las manos, tu toalla solo tiene agua. No te lavaste bien las manos, tu toalla ahora está toda embarrada de cosas. Esta escena de Pulp Fiction, ¿no? En la cual se lava las manos así, la tira, lávate las manos, yo me las lavé y la toalla está toda roja de sangre así. No, vi que te escudiste las manos, pero no te las lavaste, lavaste. Lo que dicen, 20 segundos, suena horrible, pero no, no es difícil. Te echas tantito jabón, tantita agua y empiezas una acá y le empiezas por acá y le haces por acá y le haces. Y te revisas que todo tampoco es así agarrar y el palillo y cada pedacito abajo de la uña y todo. No, no estamos haciendo cirugía, pero sí lavarse bien. El jabón es muy bueno, sobre todo, por ejemplo, con influenza y coronavirus, ya que la superficie del virus se desintegra con el jabón. Está hecha de aceites y de grasas que el jabón lo rompe. Y entonces ya por más de que el virus esté ahí, queda desactivado con el simple jabón. Entonces te haces, te haces, luego te leabas bien, te quitas todo el jabón de las manos y ahora tus manos ya no tienen bacterias. Puedes agarrar la toalla y la toalla va a estar limpia, no cambian las toallas una vez cada tres días. Tampoco es ya cuando huele feo. ¿Por qué una talla huele feo? No, porque la toalla de manos después de unos días huele feo. Porque el olor, cualquier cosa que huela feo son bacterias que están ahí pululando. ¿Por qué la cosa con la que limpias los trastes, la esponja apesta? Porque está llena de bacterias. Eso es lo que produce ese olor. Son bacterias que están alimentándose de los cositos ahí. Entonces la lavas bien, la desinfectas, la toalla le echas a la lavadora y agua, jabón y ya quedó seca. La dejaste al sol si tienes oportunidad de que en tu casa haya sol o la metiste al secador o la dejaste ya seca. O sea, los bichos necesitan agua para vivir. Los bichos, hablo en general como biólogo, cualquier cosa que tenga ADN es bicho. O sea, tú eres un bicho, yo soy un bicho. Sí, 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 sí. El virus es un bicho. Necesitan ambientes con humedad. Si no tienen humedad, les cuesta mucho trabajo sobrevivir. Entonces una toalla seca y todo. La mayor parte de las bacterias se secan y se mueren. La mayor parte de los virus se seca todo eso y pues ya no tienen dónde estar. Se desactiva y ya no funciona. Entonces si está húmeda y te sacas con una toalla húmeda, pues no te está secando. Y si apesta es porque está lleno de bacterias. Por favor, lávenlas. Nuevamente, muchas gracias, Pablo. Nada más sí quisiera agradecerle a las personas que nos están enviando preguntas. Claro. La ventaja de que nos envíen preguntas es que las podemos nombrar. Entonces, bueno, Roxana Erdman, que precisamente nos dice que los virus, no, que no son bichos. Bichos, ya dijiste que todo lo que tiene ADN es un bicho y tiene ADN. Para un biólogo. Para un biólogo. Para un biólogo nos gusta decirle bichos a cualquier cosa, pero eso es de formación profesional. Me encanta. En efecto, los virus no están vivos, pero de cariño les llamamos, los biólogos, les llamamos bichos. Ok. Para decir cualquier cosa. Muchas gracias a Kuki que estuvo con nosotros, a Ofelia, a Bogart. A Bogart, gran amigo también, por supuesto. Un abrazo. César Humberto Ozuna y Luz, que también estuvo siguiendo la transmisión. Además de todos aquellos que nos estuvieron viendo que no hicieron preguntas. Pero bueno, ya saben, si quieren que los saludemos por aquí también, bienvenidos por sus preguntas. Y, pues, nuevamente agradecerte, Pablo, agradecer a la gente que nos ha visto. Si tienen más dudas, envíenlas y hacemos otra sesión. Como dices, lo más pronto posible, pues, para resolver estas preguntas. Entonces, Tania Fabiola Castillo también nos está viendo. Un abrazo, Tania. Así es. Entonces, pues, muchas gracias, como decía. Entonces, si tienen más preguntas, Pablo está en su casa confinado como todos nosotros. No se puede escapar. Exacto. Y vamos a estarlo molestando. Y, pues, nuevamente, muchas gracias. Siempre queremos hacer estas conversaciones de menos de una hora y siempre fallamos. Entonces, ya la gente que nos sigue no les extraña. Pero, pues, muchas gracias por aguantarnos una hora, darnos una hora de su tarde para aprender algo nuevo si es que lo logramos. Y, sobre todo, pues, para que estén en este tema de la innovación que llevamos también. Es una cuestión interesante conocer de temas más allá de lo que siempre tratamos. Esta parte de la computación, la tecnología, etcétera. Básicamente, si no entendemos la biología, no nos estamos entendiendo nosotros mismos. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Pablo. De últimas, no se me olvida de saludar a Ángeles Nava, que nos está viendo también. ¡Un abrazo! Un abrazo, Ángeles. Entonces, pues, muchas gracias por sintonizarnos y, pues, cortamos transmisión. Y va a quedar grabada. De todas maneras, si conocen a alguien que quisiera saber de estos temas, que necesitas saber de esto, ya sea que en perfil o en YouTube va a estar. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Y, pues, buenas noches a todos. Muchas gracias. Lávense las manos.